Música Soy un perro negro y gallejero En otras palabras ¡Soy un chulero! A no le importan todo el niño El rey que yo vi Quiero pagar y pagar y pagar Toda la conciencia negra en el alma Soy un perro negro y gallejero En otras palabras ¡Soy un chulero! Música Soy un perro negro y gallejero En otras palabras ¡Soy un chulero! Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!